Yo el ofrecimiento lo tuve en el 2010 y recién en el 2014 que se pudo concretar todo esto, fue tarea difícil. Argentina es un campo que tiene muchísimos deportistas, muchísimos atletas, por ahí muchos no llegan allá por el desconocimiento, por no saber cómo se entra a la universidad, uno lo poco que sabe es que las universidades son caras, pero bueno, hay un mercado grandísimo de atletas argentinos que podrían estar allá, financiar sus estudios, inclusive hasta salir más económico que estudiar en Argentina.